muy buenas a todos que tal como estáis un vídeo más hoy es sábado por la noche estoy cansado acabo de volver bueno he vuelto hace un par de horas de san sebastián he estado ahí un par de días y pues como no he comprado un coche por ahí y pues hice unas mini vacaciones podríamos decirlo así quien me sigue en instagram artur jak habrá visto alguna foto de ahí de país vasco y la verdad que me encanta el clima de ahí me gusta mucho o sea que un saludo para toda la gente que me mira desde ahí porque mucha gente me ha hablado que es de ahí para vernos y tal pero es que no me ha dado tiempo porque tenía cosas que hacer la próxima vez tengo ganas ya de volver porque aquí hacía hoy 40 grados ahí saliendo 17 o incluso 15 por la carretera y el paisaje me encanta lo verde y todo es que me encanta y bueno he comprado un Land Rover Range Rover Sport en carrocería ya pues moderna carrocería actual podríamos decir que se salía sacando al día de hoy sí bueno hay un restyling no pero es un coche que está muy bien y pues está súper sucio y he venido ahora al lavadero como no a lavarlo me encanta esta línea y ha quedado mañana para tintar los cristales delanteros no sólo digáis a nadie un poquito un poquito oscuro y eso sí la pegatina falsa es vr lógicamente no lo es pero le vamos a poner el altavoz del cayenne para que del pegue sí por qué no el coche me gusta la combinación es muy buena está muy sucia ahora os enseño cómo está porque tenía perro el chico y pues parece ser que solía estar ahí dentro por lo demás hice mil kilómetros con el coche porque lo compré en burgos fui a san sebastián y luego pues de san sebastián volví hasta altea mil kilómetros súper bien eso sí el cayenne es más cómodo de conducir o sea que tú entiendes mejor cómo reacciona el coche el cayenne este es más más ballena pero por lo demás es un coche muy bonito llama más la atención pienso incluso porque es como que más exclusivo pero los dos coches son buenos son diferentes bueno por la matrícula podéis ver que el coche es importado porque es de 2014 las llantas que tiene son 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 22 hostias son llantas 22 ya decía yo que son unas llantas enormes yo pensaba que eran 21 hasta el momento de ahora pensaban que eran 21 así que bien qué guapo llantas 22 estos detalles en negros tan brutal es que me encanta este coche voy a cambiar el seguro del cayenne a range y pues aquí esconde una cosa de las más importantes y más bonitas dos dos cosas en este interior hacen que llame mucho la atención el display virtual 215 mil kilómetros me encanta sé que es que un coche de hoy en día y el interior marrón boa y el único problema es es que no tiene techo panorámico no tiene techo panorámico paraguas que he tenido que comprar en san sebastián como no aquí tenemos el pelo ah una cosa que me gusta mucho ahora os lo enseño la rueda trasera es del tamaño de las ruedas normales aquí está la bandeja trasera y una cosa que os quería enseñar es que no sé si se va a ver ahora lo creo que lo enseño más tarde cuando esté en el garaje es cuando abres el coche el range rover logotipo en el suelo original mola mucho lass la ventana y que a la 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 y y Gracias por ver el video. 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 Y se lo he puesto en este range. Así que bueno, ahora os lo voy a enseñar como está por fuera. Y pues os voy a hacer un pequeño resumen de estos tres días. Bueno, incluso un poco más porque lo tengo desde hace una semana aproximadamente. Pero el resumen es bueno, el coche me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad qué pedazo de bestia tenemos aquí. La combinación me encanta. Llantas negras, cristales negros, coche gris. ¡Brutal! No sé si se escucha el ronquido del escape. Falso, sí. Pero la verdad que lo acompaña y queda muy bien. Es motor diésel, 3000 diésel y es correa de distribución, no es cadena. Y está cambiada. Eso de SVR lógicamente es falso porque SVR es como si fuera una edición deportiva como el ML63 o en este caso GLE o el X5M. En este caso simplemente es de pega. Pero no lo voy a quitar, en este caso no lo voy a quitar porque el sonido lo acompaña y entonces pues todo eso lo junta y pues ¿por qué no? ¿por qué no? Pero la línea es brutal. Me encanta. Las llantas son 22, enormes. Como ya dije antes, son 22. El morro me gusta mucho. Me gusta poner así los LED de abajo con la luz de corta. Queda más agresivo. ¡Qué calor hace! Y ahora pues, casi me mato con esto. Ahora hace... ¿Qué estabas diciendo? Ah, ahora mismo el coche está en modo bajo, modo carga. Simplemente lo he puesto para verlo más bonito. Si empiezo a conducir, se va a levantar un poco. Pero en internet venden una cosa que es lo que hace que engañar a la neumática del coche. Y pues se quedaría el coche de esta altura circulando sin ningún problema. Pero yo no lo he comprado, simplemente para que lo sepáis. ¿Qué? No estaría mal porque queda bonito así. Os voy a enseñar lo que tengo aquí. Opa, apientadores, jazz motor. Aquí tenemos el sistema de escape. Esto hay que ponerlo bien aún, porque hemos montado todo y aún no se ha dado tiempo a ponerlo todo en su sitio. El interior, marrón, me gusta mucho. La verdad es que la combinación está súper bien. El display virtual me encanta también. Es un coche muy cómodo. Es bastante más blando que el Cayenne. A pesar de las llantas, 22. Y también tiene la neumática como el Cayenne. Pero este es bastante más blando. Una pena que no lleve el techo panorámico. Pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida, ¿no? O sí, pero tienes que pagarlo. No está ahora muy limpio. Aparte es que ha llovido barro y pues le acabo de dar un euro para quitarle un poco de mierda. Porque no puedo ver el coche lleno de barro, aunque el mismo día que hoy empieza a llover más tarde. Pero necesito verlo ahora de momento limpio. Por lo menos más limpio de lo que estaba. ¿Qué os parece? Voy a acelerar para que veáis cómo suena. Este sistema ya pues lo tenía instalado primero en el Panamera. Luego lo instalé en el Cayenne. Y ahora mismo pues en este coche. Es decir que no es difícil de instalar. Y pues que yo ya lo he amortizado casi, ¿no? Porque es el tercer coche. Y lógicamente es de los primeros. O sea que aún me quedan muchísimos por delante. Por poner el sistema este de sonido. Y aunque la gente me diga, mira, te doy 1200 euros. Que es más o menos lo que me ha costado el sistema. Y te compro el coche con el sistema. No lo voy a vender. No lo voy a vender porque a mí me gusta mucho. Y entonces claro, si lo vendo tendré que esperar dos semanas más. Para volverlo a comprar. Para que lo traigan de Alemania. Entonces para venderlo me tendría que dar mínimo 500 euros más de lo que me haya costado. Para sufrir. Esperar, ¿no? Porque yo ya no me imagino mi coche sin ese sonido de escape. Entonces pues vamos a hablar de las cosas malas. Cosas malas de este coche. Hay muy pocas. Pero una de las cosas es sistema multimedia. Es muy malo. Ahora os lo enseño. No es que sea malo, pero se ha quedado antiguo. Entonces incluso para el año 2014 que es el coche. Ya estaba antiguo. Si comparamos con el BMW del año 2014. Que ya tenía el sistema NBT. No tiene nada que ver. Son mundos diferentes. Este sistema se parece al del Jaguar. Que ya he vendido el XJ. Aquí una toma. Pues bueno. Aquí la última vez que veo el Jaguar. Ya está vendido. Me ha encantado. Como ya os dije antes. El coche me ha gustado muchísimo. Y ahora voy al taller a ver si me montan en el Range. El altavoz del sonido falso. La última toma del Jaguar. Pues se parece al sistema de ese coche. Eso sí. Aquí huele a lujo. El cuero me encanta. Bueno, la combinación hace mucho. Y lógicamente la pantalla está virtual. También me gusta mucho esta combinación de madera. Porque podría ser de otro tono. O negro simplemente. Y se quedaría un poco más sosa. Y aquí pues tenemos lo que es el sistema multimedia. Como si fuera en un Evoque normal. Y bueno. A ver. Vamos a ver la navegación. Para que veáis como es el mapa. Pues yo pienso que no es normal. Este mapa en este coche. Este mapa yo lo tenía en el Range Rover anterior. El blanco que tuve del año 2010. El mismo completamente. Es que no podían hacerlo de otra manera. No es que no entiendo. No entiendo. La verdad que son cabrones. Son cabrones. Pero a pesar de eso. Seguiría comprando este coche. Y eligiendo este coche. Antes que por ejemplo el X5. Sin duda. El X5. E incluso el ML. Que en este caso ya es el GLE del 2014. O el Q7. Creo que este. Pues es de los coches que más me ha gustado. De los coches mejores que he tenido. Sinceramente de verdad. Tiene como si fuera pues algo de aire a un clase G. O sea que es así cuadrado. Me gusta. Me gusta este coche. No puedo describirlo. El por qué me gusta. Pero me gusta. Pues es que los asientos son súper bonitos. Yo creo que también es la combinación. Si fuera negro con negro o tal. Pues no se vería tan bonito. Pero a pesar de todo. No es que sea la equipación muy amplia. Tiene la cámara trasera. Que tampoco es de la mejor calidad. Que tiene llantas 22. Suspensión neumática. El display. Este virtual. No tiene muchas más cosas. Pero ya está bien. El Cayenne por ejemplo va bastante más equipado. Vamos a ver la cámara. La calidad. Bueno. Del año 2008. Más o menos así la calidad. Pero claro. Estamos en 2021. Y el coche es del año 2014. El consumo medio. Vamos a verlo. El coche tiene 215.000 kilómetros. Como podéis ver. Día 11 de agosto. 9,5.000 kilómetros. 9,5.000, ¿no? Pone. 9,5.000 de consumo. Y como podéis ver. La suspensión está en modo bajo. Entonces le damos aquí. Y altura normal seleccionada. Entonces está el coche subiendo. Me gusta. Me gusta este coche. Tenía tantas ganas de haberlo probado. Hace unos meses tenía que haber comprado uno blanco. De hecho lo tenía apalabrado. Iba con el dinero en la mano a comprarlo. Y me llamaron. Diciendo de que no lo iban a vender. Por problemas. Y luego me enteré de que bueno. Se lo han vendido a un amigo de ellos. Y punto. O sea que tampoco es que me gusta que me lo hayan dicho de esa manera. Prefiero. Preferiría que me hubiesen dicho. Mira. Que se lo queda a nuestro amigo. Y bueno. Y ya está. Pero me han dicho que vertemos un problema con no sé qué. No sé cuántos. Y una semana esperando. Después de eso. Pues. Me han dicho que ya lo habían vendido a su amigo. Pero bueno. Esas cosas que pasan. Ese me parece que sí que tenía techo panorámico. Tenía música Harman Kardon. Pero era blanco. Y el interior era blanco. Estaba bien. Pero esta combinación me gusta mucho más. Es bastante más agresiva. Así que bueno. Este ha sido un vídeo de este range. Gracias a todos por verlo. Suscribiros a mi canal. Por favor. Si no estáis suscritos. Darle a me gusta. Y a la campanita para no perder ningún vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.